¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí para accionar a más del canal de Saigo y esta canción que es Tranquilo con Trueno, Quevedo, Duke y Eladio Carrion. La combinación suena bastante interesante. Vamos a ver qué tal. Onda muy épica. Sí, muy épico y van a quedar muy bien todas las voces. La pista está épica para la letra de Quevedo con la voz de Quevedo y no dudo que Trueno, Eladio, Duke y lo mismo. No, no, no. No juego con mis avisuelas, yeah G&G en mi piel, cinco estrellas del hotel Tu mujer en mi ser, ¿cómo va a ser? Me besé francés, como Rémapel Se trepaba en mi torre Eiffel Y nunca se quería bajar Como un D.O.V.I.S.T.A.P.O.L. Estoy bien con la viva, pero la música ahora es mi amor Sigo con la misma cadena que tengo desde antes de ser cantante No tengo que ponerle más brillo si yo ya nací brillando como diamante No se cuelgan las botas, menos se enganchan los guantes Se duerme más tranquilo cuando está generando Se quema con tu mamá Si no llegamos, mi hijo te lo prometió Me saco un pasaje a la luna y la truco cargada en la espalda solita Vamos Fast night, man Chory, chory, vámonos Te quemo, mamá, los momentos de lado, se echemos los tiempos Falta Duki todavía Exacto, todavía no lo hemos escuchado Pero hasta ahorita va muy bien Va muy bien, me gusta el coro que eligieron O sea, como la combinaron Y voy como un zombie volando bajito pa hacer la avenida Brillamos de noche pero apagamos las luces del día Montañas de nieve y mi hermano no esquía Soy un jodido de una rebeldía Todos quieren verme, parece que ahora me sigue la silla Me baje del show y pasaron tres horas Pero a los panes me esperan todavía Si te ganan el pin de tema no termina Si entran insectos tu cuerpo lo exterminan Ligas de la calle vine de la esquina Ya rojo ese jefe que me patrocina Soy como en mi tema como golosina Venga como pepa que está que aunque sea Ya no la matamos bien El barrio reclama mané Con los billetes de cien Que lo que necesito no se vayan Que la vida es la otra que viene Ah, 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 ah Let me ride my pain Dejo que caiga la rueda La gente que se fue en el pasado brindo Espero que les vaya de los lindos Diganles que ando en el estudio con Linton Que aquí no se libran ni los domingos Centrado en lo mío ya yo no distingo Un tema normal si todo es un himno Le meto bien duro a ella y a la base A ninguno me le voy de rindo El radio carreón 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 Enamorado de la base me quedé La verdad Yo quería saber Cómo se iba a escuchar Quevedo con el radio carreón Sí Porque como los dos tienen voces muy gruesas Muchos de todos hablan de que la voz De quevedo se parecía Y que bla 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 La verdad Escuchando juntos no se parecen Ahora que Lo único que puedes decir Es que los puedes agrupar Dentro de las personas Que cantan grueso Así como hay personas Que cantan más delgadito O sea Otros que no sé Así Los puedes agrupar ellos dos En así Los dos cantan grueso Pero no se parecen tanto la verdad Este ya juntos Escuchando juntos no se parece Me gusta la combinación Que se hizo Con el sonido Es que O sea siento que Eladio Y Quevedo Iban como que llevando la Por decir la base Y luego entraba Trueno A darle un Un flow distinto Y luego entró Duke Y a darle otro Me gustó Me gustó como quedó Muy buena Sí La verdad sí Está muy buena Encantado Con nada Con nada Eso fue todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras reacciones Y esperen más Nos vemos Adiós Chau